Miles de niños se han lanzado a la calle para participar y en muchos casos descubrir la pasión por el deporte. Un total de 22 delegaciones deportivas provinciales han enseñado la belleza y atractivos de sus especialidades en la jornada Mueve la Calle, Actívate, organizada por el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde de ayer. Comenzando por el Mirador de la Rambla se podía visualizar un maratón de deportes, técnicos y niños que continuaban por el Parque de las San Madravillas y ha concluido en la pista de patinaje de la Plaza de los Periodistas. El alcalde Ramón Fernández Pacheco visitó, charló con el futuro de nuestro deporte y ha practicado alguna de las disciplinas para concluir con la entrega de placas a los presidentes de las 22 delegaciones que han colaborado en esta iniciativa enmarcada en la Semana Europea del Deporte, Hashtag Be Active. Ramón Fernández Pacheco ha afirmado que esta mañana estamos celebrando una muy buena actividad que es fruto del acuerdo presupuestario al que el Partido Popular llegó con el Grupo Municipal Ciudadanos. Un total de 22 delegaciones deportivas están presentes en diferentes espacios mostrando a la ciudadanía almeriense cuál es su deporte, lo cual me parece muy positivo. Esta frase la continúa asegurando que queremos fomentar hábitos de vida saludable y visualizar especialmente a las disciplinas deportivas más minoritarias y con menos eco mediático. Una jornada en la que participaron activamente entre otros el Círculo Mercantil de Ajedrez, la Escuela Municipal de Padel, la Escuela de Esgrima y la auténtica sensación en la Rambla fue la espectacular exhibición de gimnasia artística femenina y masculina y los chicos de parkour de la AD Lasalle.